siguen a Clavelo. A ver, les voy a poner aquí bien es Clavelo para que ustedes lo vean. Voy a ponerlo aquí. Clavelo es un canal que yo le he visto bastante... no me veo todos sus videos, pero me gusta mucho la fotografía. Me gusta mucho cómo él graba. No es que él sea un fotógrafo espectacular ni nada de eso. Si quieren aprender más de fotografía, busquen a Rubén Wow en español. Pero los blogs que hace están bastante bien hechos, así que a mí me gusta bastante. Y como este video trata de la realidad de Los Ángeles, ya me lo vi, entonces le saqué algunos datos que quería darles porque yo vivía en Los Ángeles. Y como yo vivía en Los Ángeles, quería darle los datos de esto de Los Ángeles porque Los Ángeles te lo venden como que es lo peor del mundo y en parte sí. En parte no tanto, pero en parte sí, la verdad. Así que vamos para allá. Porque las cosas que dice aquí son reales. El video me gustó bastante. Déjame acomodarme para verlo bien. Bien llamada la ciudad de las estrellas es conocida por muchas cosas. La ciudad mundial del entretenimiento. La ciudad donde está Hollywood. Durante toda nuestra vida hemos visto y revisto esta ciudad a través de la gran pantalla. Hemos deseado traspasarla y vivir las historias que grandes artistas han filmado aquí. Cada esquina parece una escena de una película. Aquí siempre es verano. Un lugar multicultural donde residen todo tipo de culturas. Ciudad de artistas. A ver, sí, pero no. Eso depende de la parte de Los Ángeles en la que tú y yo. Musicales, shows de televisión, palmeras, autopistas, centros comerciales, comida rápida, luces, estrellas, trascacielos, playas, parques de atracciones, surf, diversión, el sueño americano. No, para mí, sinceramente, Los Ángeles no es el sueño americano. A menos no en Los Ángeles que yo viví. Vamos a ver el video y les voy a explicar algunas cosas. Pero cuando me preguntan cómo vivir en Los Ángeles no me viene nada de eso a la cabeza. Esta es la oscura realidad de Los Ángeles. O sea, parte sí y parte no. ¿Qué pasa? Si logras convertirte en una estrella de Hollywood o algo de eso, ahí sí lo lograste y te convertiste en algo grande. De lo contrario, Los Ángeles, o sea, es imposible vivir. Mira, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando yo me mudé a Los Ángeles, que me fui como camionero, la renta, una renta en un edificio de medio pelo, estoy hablando hace un montón de años, ya te costaba, creo que era como 1.600, 1.800 dólares. Que ahora mismo eso debe ser una bicoca con toda la inflación que hay. Pero en aquel tiempo eso es una locura, men. Una locura. Una locura. Yo me tuve que mudar a Fontana queriendo... Yo me quería quedar a vivir en Los Ángeles, pero es que los precios eran una locura. De verdad, te digo. Ah, por un solo cuarto, ¿eh? Ya era una locura en ese momento. Hace poco que vuelto de mis vacaciones en Navidad por España y la pregunta que más me han hecho es ¿Cómo es vivir en Los Ángeles? Y creo que mi respuesta no es lo que esperaban escuchar, porque la mayoría de cosas que tenía que decir no eran exactamente buenas. Así que con el fin de poder responder de una vez por todas bien esa pregunta, he decidido hacer este vídeo. Así que vamos a coger el coche que lo vamos a necesitar. En Los Ángeles viven aproximadamente 15 millones de personas. La ciudad es enorme. O sea, es una ciudad inmensa. Que se divide básicamente en barrios donde vive la gente de clase media y clase baja. Este es el tema. Tienen que ya, de primera y pata, entender que es una ciudad donde viven una cantidad de millones de personas, papá, porque en el tráfico una más. Usted se va a echar en lo que normalmente para transitar, ¿no? De un lugar a otro te llevaría 15 minutos, en Los Ángeles te va a llevar una hora. Pero te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Te lo estoy diciendo en serio. Es una locura el tráfico. Yo manejaba camiones ahí en Los Ángeles. Macho, es una locura. Tráfico, una o dos de la mañana y todavía hay tráfico. Es una locura, Los Ángeles. Es una barbaridad. Es una cosa del otro mundo, ¿verdad? Y luego están los hills, es decir, las montañas, donde viven los ricos y los famosos. Se estima que el coste promedio por persona en esta ciudad es de 2.450 euros por persona, siendo la cuarta ciudad más cara del mundo. Y por ello podemos ver un lugar tan turístico y tan reconocible como Venice Beach, donde la gente sale a pasear, cogen la bici para hacer el paseo yendo hasta Santa Mónica, pasan el día en el parque de atracciones del Pierre, lleno de tiendas de campaña, de gente que no puede pagar esas rentas tan... Aquí es donde no estoy de acuerdo. No es de gente que no puede pagar las rentas, ¿ok? Si fuera por gente que no puede pagar la renta, esas gente hacen lo mismo que yo. Agarras los chelis y te vas para otro lado. ¿Ya? No, son gente que viven en esa ciudad por algo. Son gente que viven en California por algo, que ahora les voy a estar explicando. Y la playa no es el único lugar donde puedes encontrar estos campamentos, de hecho están por toda la ciudad. En cualquier lugar donde haya un mínimo de refugio, sea debajo de un puente, dentro de un túnel, vas a encontrar a gente viviendo la calle. Y más adelante en el vídeo también vamos a ir a visitar Skid Row, o también llamada la calle de los zombies, que es uno de los lugares más salvajes y más peligrosos de la ciudad. ¿Qué pasa? Que él te está diciendo que toda esta gente vive ahí porque no tiene para pagar la renta. Y ese es el primer error que veo en el vídeo. No estoy diciendo que el vídeo esté mal. O sea, quizás es que él no... O no... Quizás sí ha estado el tiempo suficiente en Los Ángeles, pero quizás no ha buscado la información suficiente como para entender por qué viven tantos homeless en Los Ángeles. Que ojo, en las ciudades de acá de Estados Unidos, en todas hay homeless. Es normal. En todas. Hasta en Iowa, donde yo vivía, en Desmoye, hay homeless. Aquí en Miami hay homeless también. No hay un solo downtown. No sé. Pero muy pocos downtown, tú puedes decir, bueno, aquí no vi ni un homeless. Yo creo que no. Me parece un buen momento para decirte que si no estás suscrito al canal, estás literalmente perdiendo dinero. Y es que si llegamos a 2 millones de suscriptores antes de que acabe febrero, voy a estar dando 500 euros a uno de vosotros para que te lo gastes en lo que quieras. Bueno, vayan y suscríbanse a ver si le dan... Increíblemente en algo. Aunque el coste de vida en Los Ángeles es muy elevado, no es la razón principal por lo que la gente decide ir a vivir a las calles. El problema principal de esta ciudad es la drogadicción. Desde fuertes analgésicos como el fentanilo o drogas duras como el crack y la heroína, es lo que han convertido esta ciudad en una ciudad muy hostil. Estas drogas no solo te desinhiben, sino que te vuelven una persona agresiva. Y si a eso le sumas que necesitan conseguir esa droga diario sin tener trabajo ni dinero, se convierte en crimen. Además, es totalmente normal ver cada dos calles a gente que se le ha ido completamente la olla por las drogas. Además, todos caen en la locura de una manera muy similar. Los ves hablando solos, dando golpes al aire, actúan básicamente como si fueran zombies. Y es que mueren dos... Es que ese tipo de droga te pone mal. ¿Qué pasa con Los Ángeles? ¿Qué pasa con California? Porque esto va en San Francisco también dentro de Los Ángeles. Lo que sucede es que ellos subvencionan las drogas. ¿O sea, crees que el que es pobre en Estados Unidos es pobre por gusto? Sí, yo creo que el que es pobre aquí en Estados Unidos es porque quiere. Ahí sí creo que es o porque quiere o porque tiene alguna deficiencia. O sea, obviamente. De ahí estoy sacando a las personas que tienen algún tipo de problema físico o mental. Quita de ahí a las personas que tienen un problema físico o mental. ¿Ok? La persona normal. No te estoy diciendo que tiene que ser brillante. La persona normal. Una persona común aquí en Estados Unidos vive. Tienes que ser inteligente. No te puedes quedar a vivir en Los Ángeles. ¿Ok? Tienes que hacer lo que yo hice. Te tienes que mudar a Iowa. Te tienes que mudar a lugares baratos para vivir bien. ¿Ok? Bien. Te estoy diciendo bien. Para que vivas bien. Tienes que ser inteligente. ¿Sabes lo que te digo? Pero sí. Yo sí creo que en Estados Unidos... La frase de que el pobre es pobre porque quiera aquí en Estados Unidos sí es... En ese sentido... Que a mí no me gusta esa frase, pero en ese sentido... Es real siempre y cuando quitemos a las personas con discapacidades. Vuelvo y repito. Quita a esas personas. La persona normal encuentra trabajo en Estados Unidos. Y con un trabajo de medio pelo aquí en Estados Unidos tú vives bien. En Iowa te estaban pagando 15 dólares la hora en McDonald's, brother. ¿Y quién no sabe servir las cosas que se sirven en McDonald's? 15 dólares la hora, brother. En Iowa. 15 la hora. Y la renta era de 600 euros. Imagínate tú vas a estar cobrando en McDonald's 2.000... Dije euros. Dólares. 600 dólares. Era la renta que yo pagaba por dos cuartos. Por un apartamento de dos cuartos. Imagínate tú... Que tú ganas 2.000... Y el apartamento te cuesta 600. Te quedan 1.400. Supón que tienes un carro medio caro. De 400 dólares mensuales. Que esto es un carro... 400 dólares es un carro buenísimo. Ya te gastaste 1.000. ¿Pero ya? Te quedan 1.000 dólares más. Supón que porque te quieres dar la dulce vida... Te gastas 500 dólares en el resto. En comida, en esto, en lo otro. Te quedan 500 dólares por mes para guardar. En Iowa, nosotros tres... Melina, el niño y yo... Vivíamos aproximadamente con 3.000 dólares. Y eran 3.000... Porque le mandábamos... O sea, yo mando dinero a mi familia... Tenía otros gastos y todo eso. Con 3.000 dólares vivíamos. Nosotros tres. Y eso que yo gastaba gasolina como loco. Porque yo me llevaba al niño... A la ciudad prácticamente todos los días a jugar. Porque allá era donde estaban los huevos buenos. O sea, no, no, brother. Acá, Estados Unidos es otra cosa. 2.000 personas en la calle por sobredosis al año. Solo en la ciudad de Los Ángeles. Y aparte de esto, también quiero hablar de la infraestructura. Y no solo de Los Ángeles, sino de Estados Unidos en general. Estamos hablando de que Estados Unidos es la primera potencia mundial. No es raro que me gire. Y haya un Ferrari detrás mío. Pero todo está hecho una mierda. Desde todo el sistema ferroviario. Pasando por los aeropuertos de Estados Unidos. Y acabando con lo más importante, que son las carreteras. La gran parte está en un estado deplorable. Y es que el gobierno no se pone de acuerdo. Y no reforma ninguna de estas carreteras. No reforma ninguna... Estados Unidos tienen que darse cuenta también de que... Hay estados gobernados por demócratas, republicanos. Hay estados que son más progresistas, menos progresistas. California lleva ya bastante tiempo siendo un estado que es progresista. O sea, un estado que tiene tendencia al socialismo. ¿Ok? Y aquí es donde... Bueno, vamos a dejar que sea. Vamos a dejar que sea. Estados Unidos, por mucho que sea la primera potencia mundial, no forma parte de ninguna lista, ni de mejores aeropuertos, ni de mejor infraestructura de carretera. Al contrario, completamente. Y es que está el dato de que los americanos gastan más de 130.000 millones de dólares al año en reparar sus coches porque las carreteras están en un estado matírico para sus coches. Es completamente ridículo. Y si a esto además le suman que el transporte público es nulo en esta ciudad y hace coger el coche para todos... Es que os voy a hablar un poquito del transporte público porque la... A mí me gustaría que si él estuviera señalando para las carreteras, porque si algo yo destaco en Estados Unidos son las carreteras. Si él está señalando para las carreteras, me gustaría que lo hubiese mostrado. Porque realmente, yo sí vi construcciones y todo eso nuevas en Los Ángeles. Pero que las carreteras de Estados Unidos estén malas... Eso sí, se deterioran mucho porque el transporte más utilizado en Estados Unidos de carretera son los automóviles. Pero que estén malas. Esto de aquí es el mapa del metro y el bus. En esto sí tiene razón. El transporte público en todos los Estados Unidos... En todos los Estados Unidos es una mierda. Salvo Nueva York. Dicen que el metro es bastante bueno. No sé hasta qué punto porque... No sé. No he estado ahí. Pero en todos los lugares donde he ido, el transporte público es por gusto. Vía de transporte público. De la ciudad es prácticamente imposible moverse con estos transportes públicos. Aparte de que son muy conocidos por no ser un lugar muy seguro. Y sobre todo el metro, que el bus también tiene tela. Pero el metro es aún menos usado por la gente que vive en Los Ángeles. Así que vamos a ver un poquito cómo es. La verdad es que tan solo entrar te entra un olor enorme a meado. Y solo entrar... Bueno, sí, lo holo... Porque tenía una cuchara de... Es normal los olores y es normal también que se meta la gente a drogas. En esto es verdad. Pero por ejemplo, yo estuve en el metro en México y pasa exactamente lo mismo. Solo entrar en la entrada de metro. Vamos a comprar. Viaje de ida de metro. Se van, no es barato, ¿eh? Tiene 75 porque creo que también me ha dado una tarjeta que luego puedo reutilizar. No, sí, ya la tenemos. Bueno, sí, no creo que la voy a utilizar. Genial. Me toca llenar mi cartera de monedas. Es muy fuerte cómo estás dentro del metro y huele a marihuana, pero es una locura, ¿no? Ah, pero eso no solo entra en metro. Eso creo que pasa... Uy, gracias, amor. Gracias, amor. Yo creo que eso pasa en todos lados, en todas partes. Yo recuerdo que yo iba a Parca a jugar fútbol y había una pesta porro en Uruguay. Estoy hablando tremendo, o sea. Qué rico. Y té de jengibre, gente. Todos deberían de tomar té de jengibre. Es lo más rico que hay. Eso es lo que me molesta también, o sea. Tienes que tener cuidado cuando dices ciertas cosas, porque me está jodiendo. O sea, estás viendo que toda la instalación está relativamente limpia, incluso para toda la suciedad que se forma, producto de que mucha gente escapa del frío en estos lugares, ¿ya? Allá en Iowa pasaba lo mismo, como cuando llega el invierno, es muy, muy, muy frío, la gente se mete en este tipo de lugares, ¿no? Y aún así, siempre estaba bastante, bastante limpio. De hecho, en Iowa era aéreo, era una cosa lindísima. En Desmoines. Era lindo. Como has percibido que puedo, no se respira una buena vibración mientras esperas el tren. Es totalmente normal que... ¿Qué dice aquí? Envía Cheers. No sé qué es esto. Crímenes violentos a diario en el metro. Y de hecho, una vez entramos, miré hacia el otro vagón y me encontré con estas dos personas que estaban completamente drogadas. Eso, eso sí pasa. Te vas a encontrar gente que están a full, a tope. Pasa bastante. Pasa bastante. Había mía, un día cogió el metro y un día la que estaba el circo no me va a bajar más. Sí, porque sí. Sí, bueno, es verdad que estaba allá solo, no estaba con tanta gente como aquí. Bueno, ahí sí. Pero da igual, que estaba en Dauta, no sé, donde nosotros estamos ahora. Y es la única vez que cogió el metro y ya no, nunca más. Sí, mirad esto, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Es española? Sí. ¿Vives aquí, en Los Ángeles? Sí, aquí vivo. ¿Qué te parece vivir en esta ciudad? Bien pochina. ¿Sí? Es bonita, pero bien pochina. Tienes que vivir en un área mejor. Claro, claro. Pero la renta está... ¿Es peligroso el metro? Mira, hay gente, como ayer, ocurrió algo. ¿Qué ocurrió allá? Entró un señor y se va a atentar en un área y estaba un moreno. Ajá. Y empieza a atacarlo. ¿Atacarle? ¿Por qué sí? Horrible, porque le dio la gana. Y no hay nadie que puede hacer nada. Nadie te quiere meter. Ah, pero este es el tema, que es peligroso. Sí. Y también si te metes en una guagua en Cuba es peligroso, ¿sabes lo que te digo? O sea, es peligroso hasta cierto punto. Por lo general no te va a pasar nada, ¿ok? En Atlanta, yo recuerdo que estuve también en el metro de Atlanta y estaba medio vacío. Cuidado, cuidado. Sí. ¿Crees que el metro es peligroso? Muy. Muy peligroso. Ok. Y este es el tipo de cosas que tienes que tener claro en Los Ángeles. Hemos cogido el metro, hemos hecho simplemente una parada y hemos salido. Y hemos acabado en un barrio bastante chungo. Era como una especie de plaza, pero con todo de gente... Esta era la parte principal del video que quería que viéramos. O sea, la parte que tiene que ver más bien con los drogaditos, o sea, con la droga. Un lugar liderado por algún tipo de banda. Nos han hablado más de un momento, hemos cogido rápido un Uber y nos hemos vuelto al coche. Y es que Los Ángeles no está del todo dividido por barrios chungos y barrios seguros, sino que es más bien por calles. Ahora cuando llegue a casa, os enseño un mapa. Esto que veis aquí es el mapa de la ciudad dividido en diferentes colores según el número de crímenes. Y es un mapa interactivo, es decir, podemos ampliar para ver cada sección de Los Ángeles si es peligroso o no. Y cuando os decía que no está exactamente dividido por barrios, me refería a... Fijaros que tenemos una zona que igual tiene 10 calles diferentes, donde estas 4 calles de aquí son súper peligrosas, estas calles de aquí no tanto y estas son seguras. Esto formó un papel clave a la hora de buscar piso. Todo esto ya lo expliqué en el vídeo de Canal Secundario, pero encontrar un lugar seguro en Los Ángeles es toda una odisea. Has de tener en cuenta que tu piso o tu comunidad no de Alacay. Se han dado muchísimos casos donde gente drogadicta ha roto... ¡Viste me! Gracias por la suscripción. Estoy comiendo ahora. Gracias por la suscripción, hermano. Alberto, 46. Te gustanas de casa para drogarse dentro cuando tú no estás. Es que incluso hace unos meses, cuando estábamos en búsqueda de este piso, encontramos uno que estaba bien y que nadie lo estaba alquilando porque en la puerta de al lado había esta pegatina que lo que indicaba es que ese piso estaba en investigación por una muerte por causa desconocida. Y nada de esto es raro. Noisy, gracias por la suscripción. Es tan grande la preocupación que existen hasta aplicaciones en el móvil que te indican a tiempo real los crímenes que están pasando en la ciudad. Os lo enseño. Este es el mapa de Los Ángeles y los puntos son crímenes que han pasado hace poco. Como por ejemplo este de aquí, que hace 3 horas ha habido un tiroteo. Y es inacabable, eh. Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo que ha asaltado. Hay muchas mafias en Los Ángeles también. Tienen que entender eso. Hay varias mafias que se reparten el negocio de la droga y todo eso y a veces los tiroteos principalmente se dan en esas zonas conflictivas, ¿no? Entre mafias. Pasa bastante. Esto es verdad, esto no es mexicano. Porque está investigando un crimen. Y la lista de crímenes en tiempo real es infinita. La verdad no soy muy fan de este tipo de aplicaciones porque te envían notificaciones cuando ha pasado algo cerca de tu ubicación y puede llegar a ser bastante terrorífico. De hecho fijaros como desde casa el helicóptero de la policía algo ha pasado, creo que han disparado a una mujer aquí al lado. Y así todo el día y todos los días. Y atentos a este dato, ocurre un crimen cada 33 segundos en la área metropolitana de Los Ángeles. Ha llegado el momento de ir a ver Skid Row. El progresismo en vena, bro. Esta vez, como en otros lugares, no voy a ir caminando. Vamos a pasar con el coche. No es exactamente un barrio grande peligroso, es más bien una serie como de cuatro calles. Skid Row significa barrio bajo y en Estados Unidos casi todas las grandes ciudades tienen su propio... ...que digas es el logro que más me enorgullece o no hay ninguno en particular. Solo curiosidad. No. Cuando crezca mi chama te ayudo. El propio Skid Row, pero el de Los Ángeles es el más famoso por todo esto. Es un lugar de pobreza absoluta, donde residen entre 8.000 y 11.000 personas. Es considerado uno de los lugares más peligrosos de la ciudad por estar liderado por bandas criminales y albergar todo tipo de drogadictos. El tipo de sin techo que hay en este barrio son politoxicómanos, gente con enfermedades mentales y algunos veteranos de guerra. También en la década de los 80 fue famoso por el Skid Row Stapper, que fue un asesino en serie... ¿Qué pasa? Muchos veteranos de guerra, porque los veteranos de guerra les dan dinero, ganan bien. Pero muchos se meten a las drogas porque se les funden, se les funde la cabeza de la guerra. Aquí es donde quiero llegar. Mira, yo les traje estadísticas. Mira, esto es los fact checkers que siempre vienen y te dicen... La afirmación de que robar en California es legal, pues no está bien, porque... Y te dan la muela, mira, dice... Verificación, falso. El Código Penal de California considera ilegal el robo de tiendas y a privados, aunque el valor de los bienes sea menor a 950 dólares, porque es legal en California robar hasta 950 dólares. Legal hasta cierto punto, ¿ok? Ellos te dicen... Es falso, es ilegal. Sí, pero es un crimen demasiado leve y no los puedes detener. Para estos casos contemplan las penas de hasta 6 meses de prisión y multas de hasta 1.000 dólares. 6 meses de prisión no los cumple nadie. Y una multa de 1.000 dólares, te robaste 950 y la multa es de 1.000 dólares. De hasta 1.000 dólares. O sea, te robas 950 y si te agarra la policía, te van a poner una multa de hasta 1.000 dólares. Depende de cómo sea. O sea, te van a meter una multa menos de lo que tú te robaste. Si es que te agarran. Confirmaron especialistas de Associated Press. Ahora, esto, que siempre es lo que te tratan de meter los fact-checkers, eso es mentira. O sea, esta es la realidad. Mira, por ejemplo, Walgreens, que es una farmacia, una cadena de farmacias muy grande, ha tenido que cerrar. Dice, ola de cierres en San Francisco. Creo que fueron 16 tiendas las que cerraron en San Francisco. La última vez que miré, quizás ya cerraron más. Por una ola de hurto organizado. Porque es que la gente podía ir a robar y no pasaba absolutamente nada. Walgreens cerrará cinco tiendas más en San Francisco. Ya llevaban 16, así que probablemente ha cerrado cinco más aparte de esas 16 tiendas más en San Francisco. A medida que los videos virales de ladrones organizados, que no son desafiados, alimentan la impresión de que la ciudad es permisiva con la delincuencia de bajo nivel. Hay videos, ustedes los pueden buscar. Yo no los puedo poner aquí, obviamente, porque si se los busco, está. Esta es la razón por la que los ladrones tienen libertad para robar en California. A ver si aquí, este es el video. Mira, les voy a poner este video. Espero que no pase nada por acá. A ver si sale aquí el video. A ver si se los puedo poner. Espera. Mira, esto es un hombre llevándose. Este es el guardia de seguridad de la tienda. ¿Ok? El guardia de seguridad de la tienda no puede evitar que el ladrón robe. No puede hacer absolutamente nada. ¿Ok? Tiene que llamar a la policía. Pero si la policía no llega, la persona se va y se lleva todo y no pasa nada. Y claro, no va a llevar a tiempo en una ciudad donde el robo está prácticamente a la orden del día. Imagínate tú. Mira. El tipo. Déjame ponértelo en pantalla completa para que tú lo veas. El tipo agarra. Está agarrando las cosas. Mientras lo voy a poner de nuevo. Mira. El tipo mete las cosas. La mujer le está diciendo. Llamó al 911. Y la mujer como que wow. El tipo agarró toda la góndora completa. Eso no sé. Champú, desorante. Sabrá yo lo que era. Lo metió en el nylon. Ahora lo van a ver. Y sale en la bicicleta. El guardia de seguridad trata de alguna manera de hacer algo porque es el instinto supongo yo. Como de tirarle las cosas, ¿viste? Para que... Pero nada. Le bajó la bolsa y el tipo sale por la puerta. El tipo sale por la puerta y ya. La policía no va a llegar a tiempo. Ya está. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, cuando tú permites. Cuando tú permites el robo. Este tipo de cosas son inevitables, macho. Es inevitable que este tipo de cosas pasen. Porque tú no puedes permitir el robo. Es una locura. Que claro, él se lo va a achacar. No sé si es porque no sabe o qué, pero... Mira. California prueba proyecto de ley. Que autoriza sitios de inyección seguro en tres ciudades. California, entera. Es una muestra más del fracaso del socialismo. Es una muestra más del fracaso del buenismo. ¿Ok? La mayoría de la gente va a California. De los drogadictos va a California. Porque le van a ofrecer, una, pensiones. Dos, le van a ofrecer sitios en los que inyecten. Estarse de manera segura. ¿Ok? Para que no sufran sobredosis. Para que no se pasen las agujas entre ellos. Y para esto dedican millones de dólares. El proyecto de ley que autoriza sitios de inyección seguros en tres ciudades de California. Convertiría al Estado en un líder nacional. Y mira, esto te lo venden como que es algo positivo. De políticas progresistas con respecto a las drogas. Los lugares de inyección seguro para los consumidores de opioides. Podrían permitirse pronto en tres ciudades de California. Después de que el Senado del Estado aprobara un proyecto de ley que autoriza su uso para un programa piloto. La nueva ley permitiría a la ciudad condado de Los Ángeles, San Francisco y Oakland operar sitios en los que los usuarios puedan inyectarse sus propias drogas bajo la supervisión del personal capacitado. Imagínate tú, que tú tienes que pagarle a un personal capacitado, tienes que pagarle la jeringuilla, tienes que pagarle las agujas, tienes que pagarle las camas. Busquen los videos para que ustedes vean porque hay videos. Yo los he puesto en algún video de mi otro canal de YouTube. Entonces, claro, la mayoría de los robaditos del país lo que hacen es ir hacia ahí. Pero si me lo van a dar todo. Me van a dar todas las comodidades. O sea, van hacia ahí. Entonces, por eso es que está así Los Ángeles. No tengo que trabajar, me lo vas a dar todo para robarme, dime tú. Lo único que tengo que hacer es pedir un poco de dinero. Que para como estoy en una ciudad donde hay muchos ricos y los ricos van a dar dinero precisamente por esa culpabilidad que sienten los ricos. Culpabilidad tonta esta que sienten. Vamos, negocio redondo. Es un negociazo. Entonces, cuando a ti te dicen no. Es porque simplemente no tienen trabajo o porque simplemente... No, no, es porque es muy cómodo realmente hacerlo.